Me enamoré inadvertidamente No entiendo la razón de estar contigo Envuelto en tus caricias simplemente O víctima de un dardo de cupido No eres el amor que yo esperaba Pero en cambio mi cariño es solo tuyo Ay, será porque tú tienes una magia Logrando que te quiera con orgullo Miserable de mí Cuando cupido te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Mi corazón tarjeta de tiro Te puso a ti como dardo Por eso cada vez que yo te miro Más me voy enamorando Miserable de mí Miserable de mí Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Ay, cupido Es que no puedo entender Esas cosas del amor Que si tú quieres no te quieres Y si no quieres te dan el corazón Miserable de mí Miserable de mí Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Ay, mira, ayer me dijiste hoy Hoy me dices que mañana Y mañana me dirás Oye, Charly Se me quitaron las ganas Miserable de mí Miserable Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Estoy dole Charly Estoy dole Charly Miserable de mí Miserable de mí Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Ay, cupido, cupido Puso en la flecha El veneno de tu amor Ahora sigo siendo esclavo Y no encuentro solución Por eso Miserable de mí Miserable Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro El amor lo pinta un niño Con los ojitos cerrados Y por eso viven ciegos Todos los enamorados Y yo Miserable de mí Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Any más Y no encuentro